No creas que logrará intimidarme y sepa ya que cualquier orden que haya dado mi marido la revoco yo ahora mismo. Así que tomes el tiempo necesario para ensillar. Y váyase. ¿Está bien? ¿Está bien me voy? ¿Está bien? Pero no sin antes darle su merecido a esa huecha malcriada. ¡Déjeme! ¡Déjeme pasar! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡María! Del Indio. ¿Me trajo algún escrito nuevo de su patrón? Sí. Qué casualidad. Sí, gusta leerlos. Sí. Los voy a llevar a casa. Dígale a su patrón. Que quiero hablar con él sobre estos temas. Ah, bueno, sí, sí. Se lo diré, señorita... Cintia. 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 Sé que lo que estoy haciendo es lo mejor para todos. Pero no estás... No estás enamorada. No es eso lo que me impulsa. Es el amor. El amor a toda esta gente. que me ha dado tanto en la vida. Estoy impresionada. He leído muchas cosas terribles, pero verlo así, no sé. Nunca pensé que la realidad fuera tan cruda. Es que nunca pensamos que algo así puede suceder. Hasta que lo vemos delante nuestro, ¿no? Qué valiente que fue, tía. Sé lo que sentía. Lo que me parecía justo. Pero yo no me hubiera animado a enfrentar a semejante animal. No lo hiciste porque estaba yo. Pero seguro, estoy segura que lo hubieras hecho igual. ¿Yo? No. No, yo no creo tener su coraje, tía. ¿Y pensás que yo lo creía? Y ya ves, lo tenía. Ahí, escondidito, en algún lugar dentro de mí, lo tenía. Cuando tengas ganas de pensar en Dios Mira el universo que nos regaló Hay un arco iris esperándonos Y una flor salvaje de un nuevo color El sol fortalece nuestro corazón Y el viento se lleva toda decepción Nace la alegría, crece una ilusión Cuando tengo ganas de pensar en Dios Mis labios pronuncian la palabra amor Vamos descubriendo un mundo Despertando un sentimiento Una luz, una esperanza Un sueño más Vamos descubriendo juntos Que la vida es un presente Para disfrutar lo pleno de verdad Vamos descubriendo un mundo Más allá del horizonte Una luz, una esperanza Un tiempo de amar Cuando tengo ganas de pensar en Dios Y por el universo que hay en mi interior No puede negarme que lo de mi madre está tomando un tono más que preocupante Está irreconocible Te comprendo, querida Entonces tenemos que hacer algo Por ejemplo, hay unos de aquí Lucía Hija Yo no quería decirte esto, pero Pero bueno, es tu actitud, me obliga Realmente tu madre No está en su sano juicio Si la convencí de dejar Santa María Fue justamente por eso No está en su sano juicio �� No está en sume Pero bueno, yo no quiero En fluffy Que lo hayulano Yo no tema O La